Hola amigos, me llamo Miguel Rujano y trabajo en el Departamento de Innovación y Desarrollo de CM Group, que es el honding encargado de la marca TINEC en todo el planeta. Quería hacer este video para explicarles ciertas cosas que nos han ido preguntando en las redes sociales. Son cosas muy técnicas, tienen que ver con mucha electrónica, tienen que ver con algo de termodinámica, pero sentimos la necesidad, sobre todo en el caso mío personal, de aclararlo por si acaso ustedes logran entrar al modo de edición avanzado de nuestro controlador. Entonces, espero que les agrade, espero que les sirva de ayuda y bueno, vamos al video. En este video hablaremos acerca de los ajustes avanzados en el controlador TINEC. Veremos cómo entrar en el modo de ajustes avanzados en el controlador, qué hacer cuando se ingresa en esa modalidad y cómo salir de los ajustes avanzados, ilesos y sin ninguna fractura. Explicaremos la razón de esos ajustes, que son la corrección de la temperatura, el control de rebase, el overshooting, ajuste de temperatura constante y el ajuste del ciclo de calentamiento. El agua, cuando estamos a nivel del mar, hierve a 100 grados. Eso lo vimos nosotros en la escuela, nos lo explicaron mucho, hicimos varios exámenes al respecto. Y a medida que nosotros vamos subiendo, que vamos cambiando nuestra altitud, el agua va a hervir a otra temperatura. A 5000 grados puede llegar a... A 5000 metros, perdón, puede llegar a 95 grados centígrados cuando hierve el agua. Esto en ciertos sistemas se necesita hacer una corrección de la temperatura por el tema altitud. En nuestro controlador uno puede programar esa corrección de temperatura dependiendo de la altitud. Nosotros lo dejamos configurado en cero porque nosotros no podemos saber a qué altitud está usted y si usted tiene la tabla de corrección de temperatura con respecto a la altitud. Ya eso es complicarse un poco. Muchas personas lo que quieren es colocar su taza y que su taza les quede bien. No se meten con el tema de la corrección de temperatura, pero el controlador que nosotros usamos es programable y permite ese valor. Ese valor por defecto en nuestro controlador está en cero. Y nosotros siempre recomendamos que las personas que entren por error a la configuración avanzada del controlador, lo dejen allí porque esas configuraciones son la forma más económicamente a nivel energético que trabaja la máquina. Mover esos valores, sí, puede darle a ustedes de repente cierto resultado o cambiar el performance de la máquina, así como nosotros podemos cambiar, tunear un carro cambiándole los valores en la computadora de su controlador, overclockear una computadora también, pero eso va a hacer que su procesador se caliente mucho más, pero va a tener una computadora mucho más rápido. Pero los parámetros de la configuración avanzada del controlador de las máquinas están hechos para que tengan un desempeño económicamente y un rendimiento energético eficiente para que no le gaste tanta electricidad en su taller. Por eso que el primer valor es la corrección de temperatura y la corrección de temperatura nosotros lo dejamos en cero, aunque se puede, pero lo dejamos en cero y les recomendamos que lo dejen así. Ustedes son libres de experimentar. Nosotros no le vamos a decir que no lo hagan, pero si por una casualidad algún curioso demora más tiempo en el botón y entran al modo de ajuste avanzado y el controlador empieza a hacer cosas que no debería, les recomendamos que utilicen los valores por defecto. En ciertas ocasiones, sobre todo cuando hablamos en termodinámica que tiene que ver mucho con sistemas de acondicionamiento o sistemas de calefacción, que no escapa de una máquina prensa para hacer tazas, para hacer camisetas, en estas ocasiones a veces hay que tener un control de rebase. Muchas veces nosotros, cuando colocamos un sistema que necesite un control, que necesite llegar a una temperatura específica, no tener un control de rebase puede ocasionar ciertos inconvenientes, ya que le va a costar mucho llegar a esa temperatura. Eso en los sistemas de acondicionamiento de aire de apartamentos o de casas, que son acondicionamientos integrales, o un aire acondicionado normal también. Y en el caso de la calefacción, existe el control de rebase, que es exceder el valor al cual nosotros queremos controlar. Si nosotros queremos tener una temperatura de 75 grados Fahrenheit, no sé, algunos 21 grados centígrados, casi siempre se coloca en la programación del controlador un poco más de grados centígrados para que le sea más fácil llegar a la temperatura que queremos controlar. Pero esto no puede excederse mucho, por eso es que hay que controlarlo. Esto que está pasando por encima del valor que nosotros queremos controlar, este espacio se llama control de rebase. Y así es mucho más fácil que nosotros podamos tener más control acerca de ese dato para que sea mucho más fácil llegar a la temperatura que nosotros deseamos. Hace tiempo, cuando empezamos con este tema de la sublimación, había muchas maquinitas que eran unas maquinitas blancas. Y esas maquinitas blancas, cuando nosotros les programábamos, les programábamos una temperatura 1 y una temperatura 2. La temperatura era como una temperatura constante de descanso para que las resistencias no se dañaran, porque no puedes tener todo el tiempo la resistencia a 180 grados, a 200 grados todo el tiempo, porque la resistencia con el tiempo va a intentar dañarse. Así como se dañan las resistencias a los calentadores de agua, así como se dañan las resistencias de las cocinas. Es un artilugio creado por el ser humano que tiende mucho a dañarse porque tiene trabajo muy pesado. Entonces, si nosotros trabajamos a temperaturas constantes de 200 grados, por ejemplo, no podemos tener esa resistencia a los 200 grados exactos todo el tiempo. Primero, no es eficiente energéticamente porque la luz le va a salir muy cara. Y segundo, se va a dañar muy pronto. Entonces, lo que se hace es programar esa primera temperatura para que se mantenga la resistencia a una temperatura esperando nuevamente para continuar trabajando. Ahora, en el caso de esas primeras máquinas, si usted programaba esa temperatura, en el caso de nuestro controlador, de nuestras máquinas, ya esa temperatura está previamente controlada. De ahí que en ciertas ocasiones se ve que el controlador puede tener una temperatura a 180, 200 grados programada y luego esta temperatura baja y se ubica en ese control de temperatura constante que nosotros hacemos, que generalmente son 150 grados centígrados para tener la resistencia caliente y poder de esa manera no enfriarla tanto porque entonces sería antieconómico volver a calentar nuevamente la resistencia para empezar a trabajar. Entonces, esa temperatura ya está previamente seteada, está previamente configurada en el controlador en la parte de los ajustes avanzados. Y nosotros siempre lo ubicamos ya en 150. Por eso es que no dejamos que ustedes ejecuten ese trabajo porque ya eso está previamente configurado. Como lo vuelvo a decir, si hay alguien que quiera empezar a mover esos valores, nosotros no recomendamos que muevan esos valores de verdad porque puede representarle cierto problema de control con respecto a su producto final. Pero sí conocemos de muchos sublimadores en Centroamérica y en Sudamérica que empiezan a meterse en esa programación y empiezan a tener otro resultado. Pero como les dije, también hay las personas que dicen yo quiero colocar mi taza y que mi taza salga bien con unos simples toques y nada más. Bueno, eso también, entonces eso es lo que tenía que hablar yo con respecto al control de temperatura constante que es la que mantiene siempre la resistencia caliente esperando volver a trabajar. El ajuste del ciclo de calentamiento. Esto ha generado cierto ruido en las redes sociales por la forma en que nuestro controlador lo trabaja. Nosotros decidimos utilizar un control electromecánico. Hay algunos controladores que utilizan un control de estado sólido. Ya es un poco más electrónico, como decimos así. En nuestro caso, el controlador de nosotros es electromecánico. Es un relay, un contactor que es comandado por el cerebro electrónico, por el cerebro digital de nuestro controlador. Y esto hace que él encienda y apague en determinado ciclo. El ciclo es abrir el circuito y cerrar el circuito. Abertura y cierre es lo que crea un ciclo. Entonces este ciclo está definido nosotros en el rango de 8 segundos. O sea, 4 segundos mantiene el circuito cerrado impartiendo la electricidad a la resistencia y 4 segundos lo mantiene abierto para que la resistencia no se queme. Y comienza el nuevo ciclo nuevamente. Sí, se pueden hacer ciclos de 60 segundos, en donde 30 segundos va a estar la resistencia caliente y 30 segundos va a estar la resistencia fría, el circuito cerrado y el circuito abierto. Pero qué sucede si nosotros dejamos enfriar una resistencia por 30 segundos? Va a tener mucho más trabajo, va a tener mucho más consumo eléctrico. Esta resistencia volverá a calentarse nuevamente a la temperatura que nosotros deseamos. En base a diferentes estudios, nos hemos dado cuenta que encenderla y apagarla cada 4 segundos, ciclos de 8 segundos como les mencioné, funciona muy bien porque eliminamos mucho el trabajo y el consumo eléctrico, que nosotros medimos mucho el consumo eléctrico para que la gente pueda tener un taller que sea eficiente económicamente, porque tampoco vamos a tener un equipo que nos va a consumir mucha electricidad. Entonces ese valor de nosotros lo ubicamos en 8 segundos. Ese valor tampoco yo quiero que lo muevan, ya que ya está previamente configurado de fábrica y es la configuración más efectiva energéticamente, como se lo he venido mencionando yo en todo este video. Pero bueno, ustedes son libres de hacer lo que ustedes quieran para que vean que nuestro controlador es programable. Se programan mucho más parámetros que otros controladores. Es mucho más completo en este caso. Este y puede puede haber la posibilidad de reconfiguraciones, aunque hemos visto casos de personas que, como se lo mencioné, se han metido y de repente pueden tener alguna mejora o empeoran. Entonces es preferible que lo dejen así como está. Por eso es que yo les recomiendo a ustedes que para que salgan ileso, salgan de esta configuración aquí en este videíto que van a ver ahorita en esta pequeña toma que hicimos. Van a ver si por una casualidad entran en el modo de configuración avanzada como salir sin tocar absolutamente ningún parámetro o si lo quieren tocar ya eso pasa a su responsabilidad. Hay algo que nos preguntan de hace un tiempo para acá. ¿Qué tipo de termopar, qué tipo de termocupla nosotros usamos? La termocupla por defecto que usan casi todas estas máquinas es una termocupla tipo K. La termocupla tipo K no es una termocupla especial. Existen muchísimos tipos de configuraciones de una termocupla tipo K. La termocupla tipo K, el termopar tipo K, ese sensor que tienen metido la resistencia dentro de ella para poder indicarle al controlador qué temperatura hay en la resistencia y para que él ejecute sus debidas correcciones, básicamente es un termopar, una termocupla que trabaja en un rango de temperatura inferior a los 0 grados centígrados y superior a los 1000 grados centígrados. Consta de dos metales y cuando la electricidad pasa a través de un metal y luego se devuelve por el otro metal, ahí hay un diferencial en cuanto al voltaje muy pequeño que detecta el cerebro electrónico del controlador y eso es lo que él calcula para saber a qué temperatura está la resistencia. La termocupla no es el final, no es el sensor final, sino que también los cables que viajan desde la resistencia hasta el controlador también forman parte de ese termopar, de esa termocupla porque esos cables cada uno está hecho con un material distinto. Entonces ahí podemos decir que básicamente la señal que hablan, que el controlador envía una señal a la resistencia, más bien es la resistencia la que está enviando ese dato hacia el controlador porque es el controlador el que necesita saber a qué temperatura está la resistencia para poder hacer las correcciones y ver qué va a hacer. Probar una resistencia sin un objeto dentro no es sensato ya que sencillamente es lo único que está calentando y la resistencia no está recibiendo un choque calórico no está tratando de ser enfriada por algo y ya está tratando de calentar algo por tanto en este caso el controlador no vaya a qué hacer. Lo mejor es cuando nosotros tenemos la taza internamente ahí o el aluminio o lo que sea que es más conductor entonces allí nosotros podemos notar que el cerebro electrónico sí empieza a interpretar mejor las señales de este termopar y de esta termocupla y logra hacer las correcciones si se está enfriando, si se está calentando. De esa forma es que trabaja un termopar que está dentro de una resistencia y envía una señal al controlador o sea la señal viaja desde la termocupla desde la resistencia hacia el controlador el controlador no envía señal el controlador lo único que hace es interpretar esa señal y abrir y cerrar un circuito esa señal interpreta un dispositivo que se llama el DAC que es lo que hace es traducir lo que es la señal análoga que todos los termopares K son análogos y la traduce en una señal digital para luego comandar ese contactor que suena cuando ustedes están viendo el de nosotros es electromecánico no es de estado sólido es electromecánico y ese contactor que ustedes escuchan es el que hace abrir y cerrar el circuito según el mandato del cerebro electrónico de este controlador que nosotros usamos una pregunta constante ahorita ¿qué es analógico y qué es digital? en el caso específico como estamos hablando de prensa para hacer nuestro trabajo de sublimación o de colocar vinil secar serigrafía trabajar con direct to garment DTG este tipo de máquinas siempre utiliza siempre van a tener una parte que es analógica y una parte que es digital definitivamente el control que se ejecuta la forma en que se guardan los datos en el controlador cómo se programa el controlador en el caso de nosotros que tiene funciones avanzadas programables como le dije preferible que las dejen por defecto así que es la mejor configuración para nosotros después que hemos hecho tanta prueba pero todo lo que es la parte de almacenamiento cuando usted programa su tiempo cuando usted programa su temperatura apaga su máquina la vuelve a prender y ese valor está allí eso es la parte digital del controlador ¿ok? y cuando viene interpretando la señal de la termocupla y lo interpreta el cerebro y empieza a decidir qué va a hacer a través del firmware de ese controlador que es el digamos el software que tiene ese controlador que nosotros de vez en cuando le hacemos ciertos cambios en los modelos nuevos eso cuando interpreta y tiene que ver si abre o cierra el circuito para darle electricidad a la termocupla para que se caliente o mantener la temperatura constante eso lo hace en el caso del nuestro es un relé electromecánico no es un relé de estado sólido quizá por esa razón algunas personas dicen que el controlador de nosotros no es digital el controlador de nosotros es digital porque guarda datos y es programable ¿ok? por eso que este video es para de unos ajustes avanzados que usted puede hacer ahí definitivamente hay electrónica digital y en el caso del relé hacia la resistencia entonces eso sí es un sistema electromecánico que es análogo casi todas las máquinas utilizan un sistema análogo unas suenan menos otras suenan más otras tienen un relé de estado sólido en algunas oportunidades las que tienen mucha electrónica digital tienden a quemarse más rápido por los cambios de corriente de la tensión eléctrica se queman más los controladores en otro caso los sistemas electromecánicos aguantan más ese tipo de cambios en la electricidad no son tan sensibles a eso nosotros decidimos utilizar el sistema electromecánico ¿ok? hay una mejora que nosotros quisimos implementar en las máquinas nuevas que están llegando en el caso específico de México muchas muchos profesionales que están haciendo un excelente trabajo en redes sociales en sus redes en Facebook de verdad hacen unas camisetas espectaculares con el vinil son unos son unos maestros son unos máster de verdad se valen el nombre son personas que son muy profesionales y hacen muy buen trabajo con el vinil es excelente pero también hay videos de estos blogueros que utilizan con video en donde ellos precalientan la taza en lo particular yo que he dictado muchos cursos por todo el continente he notado que uno de los enemigos principales de la sublimación es la humedad eso hace que salgan manchas y la recomendación es precalentamiento la ventaja de precalentar también es que evita el choque térmico en donde la taza está muy fría la resistencia está muy caliente entonces al colocarlos ambos este frío va a hacer que este caliente se enfríe y este caliente va a hacer que se enfríe entonces van a las temperaturas se van a chocar a un punto y luego van a subir todas ese choque térmico también se minimiza cuando usted precalienta en los cursos cuando me preguntan por qué razón la primera taza siempre sale mala o la segunda la primera y la segunda no salen tan bien como el resto hasta que la resistencia agarra sus condiciones y agarra su temperatura de trabajo yo siempre les digo pueden evitarlo precalentando en función a esto como siempre hemos tenido ese 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 pequeña punto caliente en el proceso nosotros decidimos colocar en el firmware de nuestro de nuestro controlador el precalentamiento entonces usted va a colocar la taza va a bajarla ahí usted va a programar un tiempo puede ser de cinco segundos luego abre saca la taza que ya está precalentada usted coloca su arte la vuelve a calentar nuevamente y lo cierra y ahí en el segundo cierre es cuando el contador de nuestro controlador le cuenta la sublimación y va a durar mucho menos tiempo decidimos hacerlo así en esta tanda para 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 poder intentar para poder probar que que el precalentamiento es lo que mejor funciona en el caso sobre todo de tazas de cerámica de ahí que van a ver controladores los nuevos controladores de la nueva máquina tienen dos tiempos un tiempo que se programa como precalentamiento y el otro tiempo que es el de la planchada pues el de la maquila como tal yo sé que de repente hablar de este tipo de cosas para un sublimador poco poco le interesa este están más pendientes de su producción están mucho más pendientes acerca de cómo hacer un diseño que quede bien que quede bonito este colocar sencillamente lo que van a sublimar y que salga bien pero bueno como se lo mencioné fue un ruido que que se sintió y la gente empezó a preguntar y nosotros lo que nos caracteriza más que todo es el servicio y por esa razón es que nosotros quisimos aclarar este tipo de cosas porque empezaron a preguntarlas partió de alguna parte y bueno esperemos que con esto ya ustedes tengan mucho más claro si por una casualidad entran al al ajuste avanzado por favor sálganse les recomiendo no tocar esos valores esos valores que están de fábrica de todas maneras yo en la parte de abajo del video voy a colocar los valores por defecto por si acaso algún travieso logra mover algo y se les descontrola algo vuelvan otra vez ustedes a programarlo porque este controlador como les dije es 100% programable el EEPROM se puede programar a través de la pantalla digital y bueno espero que que les sirva estaré con ustedes en nuestros próximos videos cuando se se trate de cosas técnicas y de preguntas que necesiten un poco más de 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 tecnología un poco más de 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 ciencia ya que siempre va a haber las personas que van a querer que que les resuelvan sus dudas y para eso estamos nosotros espero verlos en un próximo video y bueno se despide Miguel Rujano y hasta la próxima conmigo